La Tremenda presenta El programa que convoca a los líderes en diversos campos de la actividad duranguense La política, el gobierno, los negocios, la literatura y el entretenimiento Pico de Gallo Dirigirá conversaciones francas y reveladoras con comentarios incisivos Con quienes son noticia Queda con ustedes el licenciado Carlos Garza Limón en Pico de Gallo Estamos con ustedes en este, su programa Pico de Gallo, programa sabatino Tal como lo comentamos Iba a estar con nosotros el señor gobernador Por cuestiones de trabajo y agenda no pudo estar con nosotros, le fue imposible Vamos a, nos prometió otra fecha en que fuese Su agenda lo permitiera Obviamente anda ahorita sobre la cuestión de la consecución O conseguir Conseguir Un presupuesto más óptimo para Durango Anda lo que en política se llama Cabildeando con diputados Y pues obviamente con los representantes Populares de nuestra entidad en la Ciudad de México Viendo este asunto Entonces aplazamos la entrevista con el señor gobernador Mando una disculpa a todo el público Radioescucha y televidente Sin embargo también tenemos en esta ocasión está con nosotros Jorge Clemente Mojica Vargas Ex presidente municipal de nuestra entidad de Durango Y vamos a tener una conversación Obviamente sobre los temas más candentes en este momento Para analizarlos y verlos con detenimiento La significación de todo lo que está en el entorno político De nuestra entidad Invitamos al público radioescucha y televidente A poder participar con sus opiniones en esta mesa de análisis A través de nuestro teléfono 813-4400-813-4080 Los invitamos a que participen Jorge, muy buenos días Gracias De emergente, pero aquí estamos De amigo Ah, claro De amigo Claro, buenos días Buenos días Pues varios asuntos que poder tratar Jorge Así es En el sentido de que pues ha sido una semana bastante fuerte En el escenario político En impuestos Tanto en lo local como en lo nacional Y bueno pues sabemos Como se ha venido dando esto del paquete económico Claro Y se aprobó en el Congreso Luego hubo protesta en el Senado Ya el día de anoche se aprobó Así es ¿Cuál es tu opinión? Bueno, realmente es el tema que en la semana Durante toda esa semana Ocupó la opinión pública nacional Obviamente también la local Sobre todo por saber Qué vamos a pagar O cuánto más vamos a pagar de impuestos Yo creo que sí vale la pena Así hacer un breve antecedente Efectivamente Este paquete económico Que fue presentado por el gobierno federal Yo me sumo a los que piensan Que fue 100% O es 100% recaudatorio En donde es un poco más de lo mismo Donde se le cobran impuestos O se le suben los impuestos a los mismos No se amplía la base de contribuyentes En donde se paguen más Obviamente muchos que evaden En donde es la misma fórmula De sumarle nada más un porcentaje A los impuestos que ya se pagan Y en donde no se fomenta el empleo Que es fundamental Y es lo que se requiere en este país Entonces este paquete Como se ha mencionado En muchas de las ocasiones Es para salir nada más En forma de inmediata No es un proyecto A mediano y largo plazo Que realmente inyecte ese crecimiento En empleo fundamentalmente Que estamos necesitando La discusión se centraba En un principio Si era conveniente Subir impuestos También en alimentos y medicinas Que lo desechó el PRI Otro era del famoso incremento generalizado A todos los productos Que también fue rechazado Que finalmente se presentó Después de consensar Y acordar entre las dos bancadas De diputados más fuertes Que la del PAN y la del PRI A apoyar este paquete fiscal Que había enviado El Ejecutivo Federal El Presidente de la República Sin embargo En el trayecto De enviar este paquete fiscal A la Cámara de Senadores Que la llaman Cámara Revisora Resulta que una declaración infortunada Del líder nacional del PAN César Nava Obviamente para desligarse De los costos políticos Manifiesta Palabra más o menos Que ese paquete fiscal Había sido aprobado Por el PRI Esto causó disturbios internos Tanto en la bancada Del PAN Obviamente reaccionó el PRI Y rechazó El paquete Originalmente Los senadores del PRI Entonces Esta semana Con ese antecedente Se estuvo dando Ahora sí que La estira y la afloja Puntos de vista En lo que se debe de aprobar Lo que no se debe de aprobar ¿Quién asumiría El costo político? Y bueno Nadie lo quiere asumir Porque saben Que aparte Es una medida impopular El incrementar impuestos A nadie nos gusta Y más en Cómo va Insisto Con las mismas fórmulas De toda la vida Que paguen más los mismos Que no se ve realmente Un crecimiento a futuro Etcétera Etcétera Y finalmente Ayer Este Se pusieron de acuerdo Y sale el famoso Paquete fiscal Ahora ¿Qué vamos a pagar más? Los ciudadanos Ahora Antes de pasar a Este tema Jorge Mojica Habría que comentar Que Ante una situación De crisis Que se está viviendo No solamente en este país Sino en todo el mundo Una situación difícil Económicamente Ha habido otros países La mayoría de los otros países Que han tomado medidas Enteramente diferentes Totalmente diferentes Absolutamente Ahora sí que Justo al revés En el sentido No de incrementar impuestos Sino de propiciar Una Una base De gravamen Impuestos Incluso bajarlos Para incentivar La producción Este De los empresarios Así es Y para facilitar más Las condiciones económicas Y de vida De la ciudadanía Sí General empleo Que es la La base De la creación De la riqueza Claro Mira Uno de los problemas Que Que de mi punto de vista También coincido Con muchos Es que Para que tú subas Un impuesto Necesitas demostrar Que lo que Se está pagando Se está utilizando Adecuadamente Sin duda No nomás Entonces ahí está el problema En la confiabilidad El problema está De que no Ha sido Una administración Eficiente En el manejo Del recursos Si ponemos algunos ejemplos Ya se habló de Luz y Fuerza del Centro Que bueno Tiene sus variantes Sus variables Y todo Pero no deja de ser Que era una empresa Que le costaba A los ciudadanos Vía impuestos Más de 40 mil millones De pesos Subsidiarla al año Que es Prácticamente Como se ha mencionado Lo que equivale Ahorita Al programa Social Que maneja El gobierno federal La asistencia A los que menos tienen Existen muchas Ineficiencias En otras dependencias Existe un incremento Pero considerable En la burocracia Federal En donde había En el caso Por ejemplo Del seguro social Y se habían contratado Más de 70 70 consejeros Que les pagaron Arriba Hasta 200 mil pesos Por mencionar Algunos ejemplos De los famosos Asesores Que finalmente Jorge El origen De estos asesores No son otros Nomás que compromisos Claro Darle empleo A amigos Familiares Que son prácticas Que ya No la soporta El país Entonces Pero existen Y generado De compromisos Electorales Así es Y políticos Así es Desafortunadamente Así es Existen otro tipo De empresas Como el mismo Pemex La misma Comisión Federal Que es más eficiente Obviamente Mucho más Diez veces más Que los Y fuerza el centro Pero existen también Problemas de eficiencia Y de manejo Y así lo podrás manejar Con el INSE Y así muchas dependencias La burocracia Entonces Es decir Ese dinero Ese dinero Que se va Que no es eficiente De delegaciones federales Que no dejan de existir Que son burocracia Que no tiene caso Duplicidad a veces De funciones Pues resulta que La gente dice Bueno por eso Pero primero Sé eficiente Tu gobierno Demuéstrame Que lo que te pagamos Lo estás usando adecuadamente Y si no te alcanza Bueno pues entonces Sube mis impuestos Pero aquí no ha sucedido así Históricamente No me alcanza Hay el famoso 8 No me alcanza No me alcanza